Y ya estamos en comunicación vía Zoom con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida al doctor Gastón Archeri, el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Azul. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Cecilia Corante saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Saludos a todos. Bueno, siempre un gusto tenerte, Gastón. Gracias por atendernos, porque a pesar de todo tu trabajo enorme, que estás de una ciudad a otra, ahora con el Zoom, pero siempre estás ahí dispuesto. Y hay muchos temas, pero hoy queríamos prestar atención al tema de las obras sociales, porque en estos días y sobre todo en esta cuarentena, en esta pandemia, hemos recibido muchas quejas de no atención de obras sociales, de obras sociales que están restringidas, otras directamente cortadas, si están funcionando, bueno, para los chicos con discapacidad, lo que se entrega es ínfimo. La verdad, vamos desglosando de a poquito. Bien. Bien. En primer lugar, después de marzo, que nos agarró toda la cuarentena, es la primera vez que vuelvo a Azul. Ahora estoy en estos momentos en el Colegio de Abogados, así que estoy, por eso ven acá atrás, estoy recién retomando todo virtual, pero ahora son un poco más presenciales. Bueno, vos fuiste pionero en lo virtual, fuiste pionero cuando todavía no había cuarentena, vos luchabas y luchabas para la virtualidad y lo digital y no sé. Tal cual. Pero lo cara a cara es necesario a veces, cara a cara también es un poco necesario. Pero no, pero como bien decís vos, a ver, más en este marco de cuarentena, la pandemia y todo lo que tiene que ver con la salud, que es un derecho esencial, lo importante de esto es que la gente sepa que puede reclamar a su obra social cuando no presta su servicio como corresponde. En este sentido, cuando se tarda mucho en una autorización, vieron que el médico le da una orden médica y no tienen respuesta de esa autorización para poder hacer el tratamiento, o ir al médico, o hacer un estudio, frente a cualquier obra social o prepaga, ya sea pública o privada, hay que entender, hoy escuchaba a la mañana que había mucha gente que se quejaba con IOMA, el funcionamiento de IOMA, que hay muchos reclamos y seguramente recibís también voces y muchos mensajes. Ahí, en IOMA, ¿qué se hace cuando, no sé, de pronto los ginecólogos se ponen de acuerdo y dicen no atendemos más porque no nos pagan, los traumatólogos igual, los anestesistas? ¿Qué hace uno como, bueno, aportante? Como usuario, como usuario consumidor de la obra social, como usuario. Uno aporta y mucho. A ver, en cuanto a lo macro, que son políticas, eso porque dicen, vos me decís, el gremio de tal profesional no atiende más, por eso eso es algo más macro. Sí me parece darle una herramienta básica a la gente que es, cuando yo tengo una orden médica, una orden médica y que me otorga el médico, yo voy a la obra social y la entrego, si van a entregar lo original, si van a entregar lo original, háganse una fotocopia y que les pongan un sello y la fecha de cuando se lo recibieron. ¿Por qué eso te queda en la constancia de cuando vos lo presentaste? Para posibles reclamos, ¿me explico? Bien, bien. Eso es importante, porque la gente entrega su original y después viene a ver al abogado para que le reclame y le dicen, bueno, y la constancia de cuando presentó, no, yo dejé todo en la obra social, en la prepaga y no me quedé con nada. Bien, me gustó el sentir. Todo lo que se le entrega. Todo lo que uno entrega, nos quedamos con una fotocopia. Y a esa fotocopia, quien recepciona a los originales debe ponerle el sello, fecha, quién recibió, ¿me explico? Entonces ahí uno queda la constancia y empieza a contar los plazos. Porque si necesito un estudio, realizármelo rápido, un tratamiento, yo ya sé que pasaron 48, 72, 10 días y no tuve respuesta. Y de esa manera puedo intimar después con una carta documento a la obra social para que dé cumplimiento de 48 horas bajo apercibimiento y iniciar un amparo judicial por no cumplir. ¿Hay respuesta? Porque uno dice, no sé, estábamos hablando de IOMA o cualquier otra de estas obras sociales grandes. ¿Hay respuesta o caen en saco roto? A ver, por eso es bueno que la gente cuando hace todos estos trámites, que lo hace solo, sin previo a haber un abogado, que teniendo no esa respuesta, después sí vaya a ver a su abogado o abogada de confianza para iniciar el amparo. Hay una previa intimación, porque hay que generar la negativa en esto de que el incumplimiento, o no la prestación del servicio de su forma integral, y puede iniciar el amparo. Y ese amparo, esa acción judicial, a ver, tiene una primera etapa que es una medida cautelar, que generalmente si el derecho está, es viable, se lo otorgan y después sigue tramitando la cuestión de fondo. Pero la gente a veces desconoce qué es lo que realmente puede reclamar. Esta cuestión de decir, la obra social no me presta el servicio que necesitaría o no me autoriza, y pasan los días y los meses, y la verdad que hay que entender que estas obras sociales, las prepagas, ya sea privadas o que fuera pública, a ver, a veces el derecho a la salud no pasa hasta el primer derecho a garantizar. Entonces, por eso ahí es donde está el rol importante de los profesionales del derecho que podemos acompañarnos en estos reclamos. Claro, que esté entendido y si no que te derive alguien que entiende, porque a ver, en la abogacía también hay como muchas ramas y especializaciones. Bueno, me gustó esto de guardar una fotocopia sellada. ¿Qué pasa si no me atienden? Porque ahora hay muchas atenciones virtuales. Guardo el mail, guardo toda la... no borro nada. No, los mails, todo eso sirve, sirve realmente la constancia, que a veces no las recepciones y no te dan respuesta. Es una realidad. También, a ver, el uso de las cartas de documentos en temas de salud también es muy eficiente, ¿no? A ver, también tiene que acá uno articular entre el médico o la médica, el paciente, el usuario, y en el caso de tener que ir a una vía judicial reclamar con el abogado o abogada que corresponda. En este sentido me parece importante. Bien. ¿Qué pasa? ¿Es legal cuando uno va a un médico que tiene una obra social que te cobre en un coseguro? Te voy preguntando, Gastón, cosas que nos van llegando, ¿no? Que nos han venido preguntando. Dicen, me cobran el coseguro, que después cuando voy a la obra social me dicen, no, no te tenían que cobrar. Pero por las dudas, bueno, vos estás ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Lo pagás? Tal cual, porque cuando está la salud en juego lo único que importa es tener salud. Es la realidad. Porque después te tienen que atender. También, pero a ver, cada profesional tiene su, a ver, tarifa también su cuestión presupuestaria, ¿no? Su labor y su profesión, ¿no? Es lo mismo que los profesionales en cualquier ciencia. Sí me parece que si un profesional médico no está debido a una obra social tendrá que analizarse cuál es la cobertura que realmente garantiza a ese grupo de profesionales de la medicina, en ese sentido. Si tiene un reintegro total, si tiene un bono que pagar un plus, o si realmente el 100% desde cobertura. Eso depende de cada gremio donde realmente haya convenido con esa obra social. Vos me decís que después un médico cobra por afuera otra cuestión. A ver, uno no va a desconocer la realidad, pero pasa. Bien, otro tema es el tema de los hisopados. Viste que hay toda una discusión que algunas obras sociales lo cubren, que otras no, que son caros, que son onerosos. De pronto empiezan a circular. Si tal obra social te cubre el hisopado, ¿deberían cubrirlo en el medio de una pandemia? No sé, en general, las obras sociales. A ver, vos me preguntás, en el marco de una pandemia, yo te puedo dar mi opinión personal. Sí, porque está, a ver, la salud es algo esencial en esta situación. Ahí en la realidad, todos tenemos diferentes obras sociales y algunas personas tampoco tienen obras sociales, en ese sentido. Entonces uno pondría en riesgo también a que todo tenga que cubrirse, sin importar el costo. Seguramente una persona paga diferente de obra social que la mía. Hay gente que paga más que lo que pago yo, hay gente que paga menos de lo que pago yo. Entonces depende de un montón de factores a la hora de la cobertura de un hisopado. Sí hay que tener en cuenta que generalmente estos conflictos se generan en las cuestiones laborales, en los espacios laborales. Entonces la RT estaría cubriendo hisopado frente a cuestiones de COVID y dar esos casos. Entonces tener en cuenta a los empleadores, que en este caso podrían llegar hasta reclamar si tienen asegurados a sus empleados como deberían tenerlos. Me explico en ese sentido. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Gastón Archeri. Otro tema, la discapacidad, ¿no? La cobertura, que realmente, bueno, hay chicos que necesitan muchísimo, desde las terapias que realizan todos los días, desde medicamentos, desde pañales. Es mucho lo que se necesita. Y sabemos que el padecimiento de los padres frente a las obras sociales es tremendo. ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí hay que destacar el amor que tienen esos padres y madres con respecto a sus hijos. Ni hablar. Porque realmente a veces es un calvario lo que tienen que transitar para poder realizar y tener realmente el efectivo cumplimiento de una obra social. Ahí lo importante y clave es contar con el certificado de discapacidad. Este certificado que deben hacerlo ahí en el hospital, poder tramitarlo para poder sacarlo lo más rápido posible, poder sacar su turno y tramitarlo. Una vez que cuentan con su certificado de discapacidad, lo tienen que presentar a la obra social para que le brinde cobertura 100%. Las personas con discapacidad realmente tienen, a ver, lamentablemente tienen más beneficios que los otros, pero realmente es un derecho. Hay que garantizarle los derechos. Obviamente, con justísima razón. 100% de acuerdo. Por eso es un sistema solidario el aporte que uno hace en una obra social. Uno lo usa menos para que justamente las personas que más lo necesiten puedan tener una cobertura total. Pero sabemos que eso es la discapacidad no pasa. Eso. Si realmente pasara así, sería exitoso el funcionamiento, ¿no? Pero realmente encontramos y tenemos muchas consultas de padres con hijos con discapacidad. Y realmente, a ver, discapacidades que son totalmente acreditables. Hijos que no caminan, hijos de 4, 5, 6 años que todavía siguen usando pañales porque realmente no pueden ir al baño o no tienen esa contención. Chicos grandes que siguen usando de por vida. Con andadores, que no les dan las prótesis, que no les dan las ortesis. O sea, hay un montón de cuestiones que las obras sociales tienen que cubrir y frente a la negativa o este uso del tiempo, decir que estamos buscando una nacional porque no hay una que sea que se pueda exportar, que no importar, perdón. Son cuestiones que son claves a analizar porque la obra social tiene que brindar la cobertura. Sea el producto que sea, sea lo que necesite esa persona, tiene que garantizar la cobertura, sin excusa. Ahí, digo, la parte de discapacidad y IOMA que tienen, o PAMI o AMBAS. A ver, ellos tienen la cobertura. Vos presentás el certificado y ellos deberían cubrirlo 100%. En ambos casos. No, no, no. Ah, la obra social que aporten sus padres. Sí, que vos tenés, vos tenés que presentar el certificado de discapacidad y pedir el cumplimiento 100%. Claro, eso también es engorroso. Digo, hay chicos, no sé, hay síndromes que no se van a revertir con el paso de los años. Que es de por vida. Y que tengan que ir todas las veces a pedir un certificado de discapacidad. La verdad que es un despropósito porque... Siempre también recomiendo que cuando uno presenta el certificado de discapacidad a una obra social, como te dije al principio, la copia se ya ha difirmado desde la fecha. Porque a partir de ahí uno puede empezar a reclamar la cobertura del 100%. Entonces, siempre que uno vaya a una obra social o a una prepaga, se quede constancia de que entrego algo y que se lo reciba. Bien. Me gusta este tip que parece simple, pero realmente como ayuda después a la hora de hacer un reclamo. Porque uno va a la obra social... Ahorra tiempo. Claro, te pedí estos medicamentos o este aparato que necesita mi hijo. Porque además esos papás tienen que dedicarles el día entero a sus hijos. Y pierden mucho tiempo peleando por los remedios que nos llegan, por todo lo que estuvimos... Y ningún padre, Cecilia, deja de darle los medicamentos por una obra social de tarde de dos meses. Y lo paga de donde sea. En ese sentido, por eso digo, más allá que estén presentados los papeles, tienen que tener esa constancia. Porque nos llegan con meses después y nos dicen, no tenemos nada, y no me acuerdo qué fecha lo presentamos. Pero cómo. Entonces, ahí es donde está la importancia. Y te puedo asegurar que los padres son muy ordenados. Los padres y las madres son muy ordenados de los chicos y tienen muchas constancias. Pero no se dan cuenta que la constancia de cuándo presentaron algo es importantísima. Eso te genera la posibilidad de reclamar correctamente. Bien. Otro tema que fue importante y que todavía no han vuelto, son el tema de las terapias que necesitan los chicos. A ver, hay como una controversia que los presentan desde las obras sociales, dice que no les ponen las terapias porque son personas de riesgo. Que en muchos casos sí, pero en otros no tanto. Y no tienen su atención, su terapia diaria. Todavía no han vuelto las terapias para la gente, para los chicos, para los jóvenes, para los adultos con discapacidad. Después de ocho meses, ¿hay que presentar algo, un amparo ya? Si ese problema es que la obra social no está brindando la cobertura, sí, hay que reclamar por un amparo. Eso sí. Si es el profesional el que no está brindando cobertura, porque se considera un profesional de riesgo, ponerle, no sé, una psicóloga, un psicólogo que tenga más de 60 años si uno quiere atender personalmente y lo virtual se le hace complejo, es entendible, ¿me explico? No, no, eso... No, no, la obra social no le cubre las terapias. Bien. A ver, un adolescente, un joven, no está categorizado como persona de riesgo. Como, a ver, sí está categorizado como una persona que puede transmitir rápidamente el virus y será sintomático, pero podría ser terapia. Uno conoce muchos chicos, muchos niños, niñas, adolescentes, que están haciendo terapia, tratamiento de forma virtual con sus psicólogos o psicólogas. Entonces, en ese sentido, que las obras sociales cubren. Cuando una obra social no te cubra el tratamiento psicológico por algún fundamento que no tenga tanta explicación y ahonde mucho, sí hay que reclamar para que brinde la cobertura. Bien. Otro... Te voy haciendo un picadito porque siempre tiene... Dale, está, está, está. ¿Mientras pueda responder? Las respuestas, porque bueno, todo esto que te voy contando son de notas que hemos hecho de papás desesperados, que realmente ya no saben a dónde recurrir. Se corta la obra social, ¿no? Justo tengo que ir a, no sé, a tener a mi hijo o tengo que realizarme una operación. Estuve pagando durante 30 años y el único momento que la necesito, la obra social cortada. Cuando se restablece, ¿yo puedo reclamar por todo ese servicio que me realizaron cuando la obra estaba cortada por, generalmente por falta de pago? ¿Puedo guardando todos estos comprobantes sellados, autorizados y después ir y pedir un reintegro? A ver, acá es, en principio yo tengo que tener la obra social paga porque yo como consumidor, como usuario, firmé un montón de formularios. No, no, yo sí la tengo paga. La obra social no le paga al prestador, entonces por eso siempre la cortan por esa situación. Ah, el profesional la corte, que no use más el profesional la obra social. No, viste que vos, no sé, te vas a operar, te dicen, no, yo más te he cortado, así que me tenés que, te va a salir y te hacen un presupuesto y te dicen, bueno, la anestesia tanto, el médico tanto, y vos tenés que pagar algo que te iba a cubrir la obra social. Sí, yo solo tengo que reclamar directamente a la obra social. Totalmente, totalmente. Totalmente, previo, previo, intimar a la obra social. ¿Me explico? No consentir y aceptar que tal obra social o idioma o lo que fuera está cortada. ¿Me explico? Yo como usuario, consumidor o paciente, no tengo que dar por hecho que lo que el profesional me dice, no, está cortado acá, no, porque está con una demora de seis meses que no paga. No es culpa esa del usuario de la obra social. Claro. ¿Me explico? Es responsabilidad de la obra social o la prepaga. Entonces, en ese sentido, se tiene que intimar a que dé cumplimiento rápido para esta autorización y que, a ver, me lo autorice el tratamiento para después hacerlo responsable a obra social para que pague. O sea, que antes de ir a la intervención, por ejemplo, como pusimos ese ejemplo, yo tengo que mandarle una carta de documento intimando a la obra social a que se haga cargo de eso. Que se haga cargo bajo percibimiento de que si yo pagara, ellos me lo van a tener que reintegrar, porque yo como usuario, consumidor, estoy pagando correctamente, a mí me descuentan del recibo de sueldo, la obra social, ¿qué pago? Pero que no me brindan la cobertura, que sí tengo en el plan de cobertura. Bueno, ahí sí yo le intimo que aunque yo pague, se lo voy a poder cobrar a ellos. Ay, Gastón, te quiero tener acá en el programa, porque siempre viene bien tener un abogado para consultar. En Tandil tenemos muy buenos abogados y abogadas que trabajan. Claro, bueno, no, yo te digo, en el programa como asesor, ¿viste? Voy a estar, voy a estar, vamos a estar, se va a dar. Me encanta, porque, bueno, hay tantas cosas, y te voy preguntando cosas que nos pasan en la diaria y que nos pasan a todos, y me incluyo. Mirá, hay temas que son desde esto, derecho a salud, y uno de los temas que yo hablaba con uno de los chicos productores, que son que mucha gente desconoce qué puede reclamar en cobertura. Y uno de los temas principales que también a muchas personas les preocupa son las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cuánto te tiene que cubrir o no la obra social cuando tenemos leyes nacionales que realmente obligan a las obras sociales a cubrir esos tratamientos también de técnicas de reproducción humana? Entonces, creo que de eso, la salud, la gente tiene que conocer cómo tramitar un, a ver, sus propios trámites, sus propios pedidos frente a las obras sociales, sabiendo y conociendo sus derechos. Sí, eso está buenísimo, porque después en el momento, ¿qué te pasa? A ver, yo me quebré y fui rápido, fui con el carnecito, y después, ¿viste? No, no, no cubre nada. ¿Y uno qué va a hacer? En el momento, ya está, no voy a poner a intimar a la obra social, porque estás ahí en ese momento, pasan también estas situaciones. Pero que la gente sepa que puede, si uno tiene la obra social en condiciones, está a pago, lo que fuera, puede reclamarle tranquilamente la no cobertura que no le dieron, ¿me explico? Porque tuvo que pagar por algo por fuera. El tema es cuando la gente confunde que paga algo, y sí la obra social lo tiene que reintegrárselo, y por ahí no era algo de cobertura, porque realmente la obra social está cubriendo, esto que hablamos al principio, por fuera se pretende cobrar algo que después te dicen, no, se paga hasta acá, y el convenio con estos médicos es de cubrir determinado monto, porque las obras sociales son las que establecen también con los gremios médicos, los círculos médicos, hasta cuándo cubren en valores. Bien, otro tema, nos queda, ya no nos queda tiempo, pero lo vamos a dejar para otro día, porque es el tema de, bueno, la inseminación, el tema de la fertilidad, que hay mucho para hablar y para tratar muchas parejas que quieren tener un hijo, y bueno, algunas obras sociales lo cubren, otras no, hasta dónde el tratamiento, y hasta dónde uno, sabiendo que la obra social lo cubre, puede, en ese momento que debería ser todo de buscar, del camino, de centrarse en lo que uno quiere, tiene que estar peleando y luchando con los papeles, ¿no? Esto tiene que ver con un proyecto de vida, mucha gente también joven que quiere realizarse profesionalmente, quiere mantener, conservar su material genético, y a veces también está solo, o sola, en ese sentido, entonces quiere conservar su óvulo, su esperma, y poder desarrollarse profesionalmente. Bueno, eso es un tema para hablar, hasta dónde tiene que cubrirlo. Ah, ¿eso también te lo pueden cubrir las obras sociales? Tiene, sí, si uno tiene obra social, podría, creo, conservar su material genético, como así los tratamientos. Claro, porque hoy ha cambiado mucho eso también, hay muchos que quieren, no sé, recorrer el mundo, conocer, estudiar, realizarse profesionalmente, claro. Y después, bueno, las mujeres guardar óvulos, que somos las mujeres quienes tenemos una vida más corta en cuanto a lo genético de poder procrear, claro, saber porque realmente pagarlo es un poco oneroso, no es para cualquiera. Todo lo que tiene que ver con estos tratamientos es costoso, entonces en ese sentido hay que saber, ¿qué pasa con lo que no está regulado? La malchamada maternidad subrogada, la gestación por sustitución, ¿qué pasa si mi pareja fallece y quedó el embrión o el material genético? Bueno, son muchos temas que realmente para saber y que la gente tiene que saber a la hora de tener un proyecto de vida familiar. Me encantó, Gastón. El próximo tema que vamos a tratar va a ser ese, la parte de procreación, de genética y todo eso. Por lo pronto, todos estos tips que dimos son muy prácticos, muy interesantes y recurrir a un abogado, a un abogado amigo, conocido o del colegio. De confianza, de confianza, que les pueda asesorar cómo reclamar correctamente el hacer valer su derecho a la salud. Es importantísimo, cómo reclamar. Sin dudas. Gastón, te agradecemos muchísimo este contacto, como siempre, aquí en Informadísimas, contacto con la radio y el canal del ECO. Un placer, saludos a toda la gente de Tandil y la zona. Gracias a vos, Cecilia, y a los chicos. El doctor Gastón Archeri, bueno, él es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Azul con una amplia carrera, muy joven él, y bueno, que nos ha dado estos tips realmente fantásticos, que nos vienen muy bien para la diaria. Así que, bueno, próximamente lo vamos a molestar nuevamente para lo que tiene que ver con la genética, ¿no? Bueno, vamos a molestar nuevamente.